Juan Maputa, malas historias que contar, diario de un loco, parte 3 Valentín estaba feliz porque se acaba el verano Debido a que quería que se juntasen sus manos Él no se aguanta, fue a la lista a ver si le toca con esa chica Y su felicidad se multiplica El primer día de clase, la chica le contesta con una frase No me gustas, el niño fue a su casa con las voces que le asustan Le disgustan, la llaman puta, la cual hay que matar Y si lo haces tú lo harán ellos, le cortarán el cuello, le quemarán el cabello Y de repente la mente se estrelló, se estrelló No podía concentrarse, no podía sentirse, no podía ni aliviarse Encontró un modo rapear, era la solución de todo Combatía contra sí mismo, se dio cuenta que estaba en el abismo Y por mucho timo, por mucho ritmo, seguiría siendo lo mismo Lo mismo Empezó a escuchar a Jax y Prokhar, GZ, Follone y Fernando Costa Se dio cuenta que esta vida es muy puta y solo los cerdos la disfrutan Ella la empezó a mirar, empezó a conspirar, empezó a delirar De repente le llama a su tutora ¿Qué te pasa que ni levantas la cabeza? Parece que tu felicidad tiene mucha pobreza Lo quería decir con delicadeza Le escribió cuatro folios de pura desesperación, de pura despreciación De pura erupción, pura destrucción La tutora le mando con la orientadora, le pregunto ¿Qué te pasa ahora? Le mando con una psicóloga llamada Carmen, le pregunto ¿Qué te pasa, men? Tengo visión, desalucinaciones, conmociones, me ponen las emociones Puras conspiraciones, puras conspiraciones, sí, conspiraciones Este chaval tenía todos los días pesadillas Le recetaron pastillas, le dejaban hechos pastillas Le citó una psiquiatra, le dijo que solo va para atrás Y este chaval siempre iba por el camino para la chica salvar de su destino Pero seguía con lo maligno Vox quería matar, quería rematar Vox lo llamaba mentiroso, miedoso Y otra voz le llamaba peligroso Empezó a escuchar al cáncer veródico de muerte Mientras estaba la suerte Sueños simbólicos, sueños muy tóxicos Cuando estaba solo se convertía en un maniático Era un chico psicótico Tenía miedo de los profesores Siempre seguía sus valores Le daba miedo al profe de música Le perdía la lingüística Angustia por física y química No hablemos de matemáticas Su vida era dramática Era el más lento Debido al medicamento Le dejaba muy tonto Le llegó una notita de un corazón Él tenía razón Él creería que ya se lo diría Pero no lo haría Él aprobó tercero Pero le carcomía su agujero Perdido por un remoto viajero Mientras iba un psiquiatra y a un loquero Le recomendaron prima Lo aceptó con carisma Pero su mente nunca fue la misma Nunca fue la misma Nunca lo fue puta Y ahora es de un loco Parte 3 No 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 ¡Gracias!